Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Gerardo Martínez y quiero recomendarles mucho Ocio Mood. Se los recomiendo como artista, como actor, director, productor, docente, en cualquiera de las áreas en las que se desempeñen, porque son muy profesionales, son muy rigurosas con el trabajo que hacen y además pues tienen una sensibilidad muy particular para poder transmitir a quien lee la revista de quienes somos nosotros. Les preocupa mucho que nos demos a conocer de la mejor manera, así es que no tengo otra cosa que decirles más que vayan a Ocio Mood, artistas y quienes les interesa el arte, ya que ahí encontrarán de verdad datos muy interesantes en los que pueden conocernos mucho mejor y entender mucho mejor lo que hacemos. Pues nada, gracias Ocio Mood, muchas gracias por todo, de verdad, por todo lo que hacen, por todos nosotros. Gracias.